Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Live in a Village, esta serie con 140 mods Vamos a estar jugando una vez más aquí en esta serie, muchísimas gracias a todos por el apoyo en el primer episodio Si, llegamos a los 50 likes, así que super felices, super contentos Hoy vamos a estar haciendo el ayuntamiento o town hall como dicen en inglés, que es lo que ven atrás mío Y seguramente estaremos buscando algunos recursos para nosotros y para nuestra colonia que recién comienza Y vamos a empezar ya, miren que hay ahí, una mariposa, a ver si la puedo mostrar así, ahí está la mariposa y comenzamos ya Muy bien, acá estamos por construir el ayuntamiento, nos pide todos estos bloques, bastante simple, básico todo lo que pide Acá este es un bloque especial de uno de los mods, ya vamos a entrar en detalle de eso Por lo pronto vamos a poner construir edificio y vamos a ver nuestro constructor, si mal no recuerdo es Malani A ver si nos pide algo, por el momento no nos pide nada, ahí va a ir a buscar materiales a su choza Y seguramente después cuando le falten cosas nos van a estar solicitando a nosotros Vamos a ver que agarra de su choza, mira ahí dice ha comenzado con town hall 1, perfecto Bueno vamos a intentar hacer esos bloques especiales que mencionaban ahí en la lista Está muy vacía mi casa todavía, pero bueno es lo que hay Y si mal no recuerdo esto se hacía así, a ver, perfecto Y creo que era este el plane, si no, bueno lo vemos nuevamente Vamos a ir acá, después puedo hacer unos papeles que me dicen que es lo que necesita cada cosa Pero bueno, por ahora no lo tenemos A ver, me dice 118 troncos de abeto, ok, vamos a ir al grano Vamos a cumplir con eso, se ve que los teníamos en el inventario Antorchas también podemos darle Y 17 plane, spruce, y el que yo tengo cuál es Plane, spruce, spruce O sea debería haberme lo aceptado, vamos a probar nuevamente A veces hay que salir y volver a entrar para que te tome lo que tenés y lo que no Vamos a ver solicitudes Sí, ahí está, nueva madera Dice que no, plane, spruce, spruce Y es ese, plane, spruce, spruce Vamos a ponerlo acá, a veces es mejor ponérselo directamente acá Ok, madera de, puerta de abeto me pidió también Vamos a crear una Tendría que hacerme una mesa de crafteo más portátil, ¿no? Ahora vamos a hacer una también Puertas, y vamos a usar esta madera que seguramente la usemos mucho menos durante la serie Bueno, tengo que guardar todas esas flores que tengo también en el inventario Así que eso lo vamos a hacer enseguida Ok, a ver, veamos Solicitudes Puertas, ahí está Una fogata Escaleras Bueno, vamos a cumplir con todas las cosas que nos solicita Y luego volvemos cuando empiece a construir Bueno, y ahí le di todo lo que necesita para construir el ayuntamiento Vamos a intentar hacer un timelapse acá Mientras él construye todo Obviamente esto puede fallar si pasa algo Si vienen creepers, lo que sea Pero en principio vamos a hacerlo así Hasta que suceda algo O hasta que termina la construcción Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está el constructor Malani, ha terminado el edificio Town Hall, acabamos de conseguir el progreso, la pieza central, excelente, muy bien, ya está hecho, súper básico, obviamente es de nivel 1, tiene la entrada, el interior medio como de tierra todavía, pero bueno, acá es donde se juntan para las reuniones importantes y demás, tienen su cofrecito, tienen acá una parte superior, súper pequeña, pero bueno, es el nivel 1 y así es al principio y después se puede ir mejorando hasta crear una construcción extremadamente grosa y potente, pero el comienzo, como decimos, es así de humilde, muy buen trabajo, creo que ahora me voy a dedicar a juntar un poco más de materiales porque si quise... Oh, qué sorpresa, tengo armadura, bueno, tengo un poco de armadura, no tengo escudo, así que ojo, estos atacan a los colonos, así que... Hay que tener mucho cuidado acá, puedo llegar a morir, no tengo comida, vamos a concentrarnos en uno, ok, no tengo comida encima, no esperaba con estas visitas, no tengo cero comida, a ver si saco de aceite acá, algo que sea comestible, nada, esto crudo, ¿qué es? Carne de anguila, carne de anguila cruda, no me sirvió de nada, uy, voy a morir, voy a morir, creo que si voy hasta allá, me matarán algún colono, consigo algo de comida y después voy a atacar de nuevo, tapan, 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 ojo, eh, si muero yo no me importa tanto, El tema es que no me maten a los colonos, al menos en principio, ¿dónde está el resto? ¿dónde están? Eh, no los veo, eh, ahí, 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 están atacando a los colonos, ah, no, no, al constructor no, bueno, tengo el badómen ahora, bueno, había una aldea, eh, de acá, ¿dónde estás? Ok, 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 bien, 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 queda uno, me parece que queda uno, ¿dónde está? ¿Quedaba uno me parece o no? No, no, la verdad que no, no lo veo, eh, los maté a todos, parecía que faltaba uno. Bueno, este, después de este pequeño episodio de superacción, estamos todos bien, no murió nadie, lo cual es muy bueno, tenemos el ayuntamiento recién creado, y ahí unas visitas inesperadas tuvimos, lo que estaba diciendo justo antes de que vengan, es que iba ahora a juntar un poco de recursos, porque si quiero seguir construyendo y ampliando la colonia, voy a necesitar muchísimos, muchísimos recursos, obviamente eso lo estaré haciendo fuera de cámara, porque no creo que sea algo que les interese mucho, bueno, o sea, ustedes dirán, no tengo que ir a la aldea en este momento, porque si no la voy a pasar un poco mal, a no ser que tome leche, pero bueno, en principio vamos a hacer lo que decíamos de juntar recursos, y después volvemos con más, bueno, no estuve mucho tiempo juntando recursos, porque claro, al tener todo hierro me dura muy poquito, pero bueno, algo junté, junté un poco más de hierro, que seguramente voy a hacer otro pico, un hacha, una pala, etcétera, y también junté algo de madera, así que seguramente en el próximo episodio vamos a estar construyendo granja, y seguramente también un leñador, quizás un minero, no sé cuánto tiempo vamos a tener para todo eso, pero esas tres cosas son las principales, obviamente granja para tener comida automática, minero para piedra y recursos, y obviamente el leñador para la madera, vamos a venir acá, donde están todos reunidos en el tanjo, en el ayuntamiento, y vamos a chequear qué opciones tiene, vemos que de información tenemos cuatro ciudadanos, un constructor y tres desempleados, perfecto, acá están los nombres, muy bien, ah no, estos que son los eventos, ok, perfecto, y luego acá esto es para jugar con otras personas, ahí están los ciudadanos, de ajustes, el modo de contratación lo vamos a poner manual por el momento, las viviendas también, mostrar mensaje de ayuda y nacimiento de niños no, porque si empiezan a nacer niños ahora que no estamos preparados, nos empiezan a atacar bárbaros y piratas, y preferimos que por el momento no, queremos mantenernos con cuatro ciudadanos, hasta que estemos un poco más preparados, y bueno, en cuanto a felicidad, en hambre están bien, el resto está bastante mal, pero bueno, recién empezamos, así que es lógico que no estén muy conformes todavía con la colonia, quizás ustedes tampoco estén conformes todavía con la colonia, pero como recién decía, recién comenzamos, y ya van a ver como esto de a poco va a ir creciendo, y va a convertirse en un imperio, así que espero que les haya gustado, vamos a terminar el video acá, si les gustó no olviden dejar su like, vamos a ver si en este llegamos a los 40 likes, sería genial, y me despido, hasta la próxima, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!